En los últimos años se han generado un sinnúmero de herramientas y técnicas para el cultivo de huertos urbanos. Se podría pensar que implementar huertos urbanos es complicado y costoso. Sin embargo, la realidad es otra, ya que existen técnicas caseras de bajo costo y la posibilidad de generar comunidades de apoyo entre huertistas para llevar a cabo esta actividad. En el primer semestre de 2022 se llevó a cabo el proyecto Huertos Urbanos en Comunidades de Escasos Recursos en la Ciudad de México, coordinado por Orgánica en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo fue acercar estas prácticas a comunidades de menores recursos para fomentar el crecimiento de huertos y la generación de redes de huertistas en áreas de la ciudad donde no estaba pasando. Durante el proyecto se instalaron dos huertos urbanos con distintas técnicas de cultivo. El primero, en suelo directo, denominado Huerto Comunitario por la Paz, ubicado en la colonia Tlatelolco, y el segundo, denominado Huerto Santocho, implementado en una azotea del Centro de Artes y Oficios de la Escuelita Emiliano Zapata, ubicado en la colonia Santo Domingo Coyoacán. Un grupo de especialistas apoyó con la formación de 49 personas en ambos espacios, quienes a su vez colaboraron en el diseño e instalación de los huertos. Las capacitaciones se llevaron a cabo durante tres meses y consistieron en diversas técnicas de cultivo basadas en el aprovechamiento de materiales de reuso, tales como hidroponía y verticalismo, así como en la generación de compostas a partir del aprovechamiento de los residuos de los hogares. Para la generación de compostas orgánicas, en coordinación con el Grupo de Tecnología Alternativa y Salvaterra Lombricomposta, se implementaron composteras de dos tipos. La primera, denominada Composta Chinampera Microbac, tiene la particularidad de que se le agrega una bacteria líquida para acelerar el proceso de descomposición de la materia orgánica. En la segunda, se aplicó la técnica de lombricompostaje, para lo cual se desarrolló un diseño casero y portátil, hecho a base de materiales reciclados. Una vez que se completó el ciclo en las dos composteras, se experimentó aplicando distintas proporciones del biofertilizante en cultivos de hortalizas para identificar la dosis adecuada que permita un mejor desarrollo de las plantas y sus productos. Los dos tipos de composteras se resumen en el Manual de Ecotecnias para la Regeneración de las Ciudades, el cual difunde tecnologías apropiadas de bajo costo en colonias populares de la ciudad. Por su parte, se capacitó a un grupo de 27 estudiantes de la secundaria Antonio Ballestero Susano en Tlatelolco, quienes están a cargo del mantenimiento de un huerto de jardinera en esa colonia. Con las capacitaciones a huertistas, se logró fomentar la colaboración, la réplica y la difusión de los conocimientos obtenidos entre vecinos, alcanzando a un total de 164 beneficiarios de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra Tlatelolco, y 140 beneficiarios de la Alcaldía Coyoacán. Finalmente, para lograr un mayor alcance con este proyecto, se entabló una alianza con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con quien se impulsó el evento Tecnologías y Huertos Urbanos para la Regeneración en abril de 2022, el cual contó con la participación de 500 personas procedentes de distintos proyectos vinculados a agricultura urbana, quienes están interesadas en conformar una red de huertistas en la Ciudad de México. La CEDEMA, desde sus plataformas, también difunde y promueve la adopción del Manual de Ecotecnias para la Regeneración de las Ciudades. Te invitamos a visitar los nuevos huertos creados entre Tlatelolco y Coyoacán, a leer el Manual de Ecotecnias para la Regeneración de las Ciudades, producto de esta experiencia, y sobre todo, a animarte a sembrar en tu terraza, balcón o jardín y ser parte de esta creciente red de huertistas.